Por la mañana Se me antojaba la fruta que llevaba Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste como usted lo que apetezca Que no agarré del mandado a lo mejor Pero a la plaza otra mañana tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Fui adorada, te llevaste la canasta Las manos voy a parar Aunque quisiera olvidarte ya no puedo Si tu cariño ya nunca volverá Ni una naranja me dejaste de recuerdo Sin tu canasta el calor me matará Y no he podido encontrar otra canasta Puros guacales es lo que veo pasar Tiene la bruja muy reseca y mayugada Que los calores no pueden apagar Y no he querido dar mi amor a un chiquijuille Porque sin asas no se puede ni agarrar Yo siempre extraño que el baile de tu canasta Ya en la primera me supo refrescar Ay, 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 ay Vamos a agradecerlo con mucho gusto La semana estupiendo Sentimiento, sentimiento Hasta los ángeles, California Para Alexander Bono a través de la maseñita Para el amigo Walter Morales La estrella radio Música Muy bien Música 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 Brindando Música Música Me toco ahí brindando Música Salucita ropa ¡Uy! Música 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 Voy a presentarles al maestro En el tenor Francis Rami Mayor En el tenor El colocho A todos mis amigos ahí de los medios de comunicación En exclusiva De bastante, bastante desarrollo A todas las profesiones, nuestro saludo A toda su audiencia San José Chacayá presente Marana Chimpín ¡Viene! ¡Uy! ¡Oyelo! Solo, solo para enamorados Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me podés resistir Escuchar mi corazón Me decían su latín Que me iba a enamorar Desde entonces fue solo pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y aunque estés cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Que te siga mi vida insentida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día despertar La ilusión que arranque tu alegría Importante, importante Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Que te siga mi vida insentida Y te quiero tanto y tanto Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Que te voy a regalar Cada día despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día despertar La ilusión que arranque tu alegría Bueno, por supuesto Bueno, por supuesto, un saludito especial Para cada una de las transmisiones en vivo A las personas que ya están deleitando De los ricos alimentos En esta hermosa edad de provechito Buen provecho Que les caiga bien Sin castigas Sin amigos Sin amigos Tú y yo Son Piedres Cuerpo y cuerpo Tú y yo Son 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 Si le preguntás A tu corazón Si sabes de lo bello que las flores son Seguramente no sabrás que contestarte Porque sólo sabe amarme Porque sólo sabe amarme Te pregunto a mi corazón De qué color es el color del sol Seguramente no sabrás qué contestarme Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Entonces para qué llorar Para qué lástima renotar Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la felicidad Que nada más va a separarte Mi cielo te quiero ser volar Cucita linda Te amo El saludo para Noé en Ciudad Vieja Entonces para qué llorar Para qué lástima renotar Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la felicidad Que nada más va a separarte Mi cielo te quiero ser volar Solo, sin destino Sin amigos Tú y yo Solo, piel y besos Cuerpo y cuerpo Tú y yo 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 Yo sé que esa noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero un rato que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Y yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Que me digas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarás Te pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de desvirtar Si ¿Quién sabe bien a quien quieres? O perderás a los dos Y yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me digas amor Te besaré a la noche Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y al abrir los ojos Y no encontrarás Y no encontrarás Te pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño Fue un sueño Fue un sueño Soy impactante, impactante Dímelo ahí Un sueño Para complacer con mucho gusto a los amigos Ayer en la Unión Americana ¡Vámonos! Un provecho a todos Y en la hora del almuerzo ¡No te encuentro! Me dejaste un recado en el espejo Y marcando con tu lápiz la tía De pasada me marcaste mi camisa Con el pillo de tu lápiz la tía Desde entonces no sé lo que me pasa Regreso en tu lín y tu anima Quiero verte de nuevo por la casa Con el men en el empujo de tu lápiz la tía Mánchame, de nuevo ven y mánchame Poqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz la tía Mánchame, de nuevo ven y mánchame De solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual ¡Oye, mi preciosa! ¡Vamos a llorar! Desde Chumalzana Para el mundo Para el mundo balador Me dejaste un recado en el espejo Y en el espíritu con tu lápiz la tía De pasada me marcaste mi camisa Con el pillo de tu lápiz la tía Desde entonces no sé lo que me pasa Regreso en tu lín y tu anima Quiero verte de nuevo por la casa Un día en el empujo de tu lápiz la tía Mánchame, de nuevo ven y mánchame Poqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz la tía Mánchame, de nuevo ven y mánchame De solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame Poqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz la tía Mánchame, de nuevo ven y mánchame De solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame 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 Porque yo si te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo No creo despertar Te llevas mi vida Amor sin demás Amor sin demás Mánchame, de nuevo ven y mánchame perder, porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer, no te supe hacer feliz y es algo que me duele hasta el corazón, tu eres todo para mi y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión que solo contigo, logro despertar, que llevas mi vida amor si te vas, no te supe hacer feliz y es algo que me duele hasta el corazón, tu eres todo para mi y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión que solo contigo, logro despertar te llevas mi vida amor si te vas te llevas mi vida amor si te vas tuve un cariño me juro eterno amor fiel, me llenaba mi mundo de rosas, el sabor de su boca era miel muy confiado le di mi cariño, no se como me puse aquel, era yo lo que ya mas quería, como imaginar que vendía me dejó me dejó por otro amor desde ese día no confío en nadie sigo mi rumbo sin mirar a nadie si alguien si alguien me ofrece si alguien me ofrece un rostro de cariño digo primero con mentiras no con mentiras no no por favor porque me recuerda porque me recuerda lo que dijo amor si me da cariño poquito y sincero a ti no prefiero con mentiras no mentirosa 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 conozco jajajaja grata no confío ni siquiera en mis ondas ni la culpa la tiene ese amor desconfiado me siento hasta ahora desde que esa mujer me engañó me dejó por otro amor desde ese día no confío en nadie sigo mi rumbo sin mirar a nadie si alguien me ofrece un rostro de cariño sigo primero con mentiras no con mentiras no no por favor porque me recuerda aquel viejo amor si me da cariño poquito y sincero poquito me quiero con mentiras no con mentiras no con mentiras no cariño voy a andar tomando vino voy a andar tomando ron Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi será viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi será viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Dispaciar con los amigos y gozar con las amigas Dispaciar con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo chara y me amanezco yo en la fachaca Yo tomo vino y bailo chara y me amanezco yo en la fachaca Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando vino Voy a andar tomando ron, voy a andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi será viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi será viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino y bailo chara y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Y por qué te fuiste mi amor, si tú sabías cuánto te necesitaba Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste y amarga desilusión Ya te fuiste y para siempre y se te no volverás Solo quedarán recuerdos de lo bueno de este amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Yo ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener A ti te estaré esperando por si quisieras volver Y espero que regreses a mi lado Pero vuelve lo más pronto, lo más pronto Ya te fuiste y para siempre Y sé que se te no volverás Y sé que no volverás, solo quedarán recuerdos de lo bueno de este amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por si quisieras volver En el mes del amor y la amistad Saludos a todos los amores Amores bonitos Y sé que no volverás, no te pude detener Y sé que no volverás, no te pude detener Que cara más bonita no se deja enamorar Cuando yo la ve a ella Siendo en mi frío y caldo Sus ojos son como estrella Me alucinan y me alucinan Qué cara más bonita no se deja enamorar El viento disimula El viento me cae en tu aroma La tengo que enamorar Qué cara más bonita que de esa niña Qué cara más bonita a mi vida Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita no se deja enamorar Qué cara más bonita no se deja enamorarme Amor, acaríciame, quiero que humillemos con mucha fuerza Acaríciame, tomando lo que hace, lo que se ve Coruñas y sonrisas, amén, amor de amar, amor de pie Acaríciame, levántame despacio, cuídame Y ahógame en tus brazos, vívame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empapame de esa luz, tu amor Cuéntame de esa dulzura que hay en tu vientre Acarí, acarí, acaríciame mi amor Acarí, acarí, acaríciame mi amor Solo quiero tener tus delicias y un poquito de tu corazón Solo quiero tener tus delicias y un poquito de tu corazón Un ritmo de mi corazón Un ritmo de mi corazón Y aquel corazón Y yo quiero tener tus delicias y un poquito de tu corazón Eeeeh, va Fue importante de saberlo Y prefiero ser yo mismo quien tengo en él Y si no es fiel a tu amor, por favor Y si no es fiel a tu amor, te toco tu pelo Voy a acabar con esto aunque tengo en él Y descubro por cuestiones Porque más que amante soy un buen amigo Es un marquillo vivir así, no siempre coincidir Lo peor es siempre ella y tú, no seré de ti Eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más quiero Ella es pasión desandada, la mujer más deseada Me brota mi cuerpo Tú me inspiras en la tenora, que ella pone la furia Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Te quiero aunque sufra Ni tú ni ella Día, que ella te va a ayudar Vamos, vamos, vamos Día, que ella se va a ayudar A todas las gentes de Chubazana Ahí les vas Dímelo, dímelo, dímelo Día, que ella se va a ayudar A la madre de un amigo mío se le está aconsejando A mí me duele porque este amigo me está inocente De lo que está pasando Ella es hermosa, su bella rosa, pero hace cosas De mala mujer, come a sus hijos, come a su esposo por el reboso De un falso querer En tu guarda del mar, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular En tu guarda del mar, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular ¿Cuántas veces te he dejado un tequero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Si le hace cuenta que hay arriba la vagina En el libro de la vida está marcada su presión ¿Cuántas veces le ha negado un tequero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Si le hace cuenta que hay arriba la vagina En el libro de la vida está marcada su presión Lo impactante de San Pedro Francis Y su mariporquesta El saludo especial para Estrella Radio y TV Por ahí a los amigos de Estrella Y las demás producciones La Chapincita también Pachincita Pachincita también nos acompaña Junto con Producciones Torres El saludo para todos los amigos Producciones Letty Procciones Letty también El saludo para los amigos Esperando que Estrella disfrute también la música De la música ¡Baila! 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 Me cuesta ser mirando Ya que no me puedo ir Me cuesta ser mirando Ya que no me puedo ir Tu mujer Es que me tiene mía así Viviendo toda la noche Viviendo toda la noche Sin poder dormir, las mujeres conmigo van a acabar Y no las tengo de amar, sin pesar de un minuto que no te puedo olvidar Gente, yo te estoy mirando, ya que no me puedo oír Gente, yo te estoy mirando, ya que no me puedo oír Y tú ves, es que me tiene mía así Viviendo toda la noche, bebiendo toda la noche Sin poder dormir, será como una maldición Sálvame de tus penas, que era una condena De mi corazón, te estoy mirando, ya que no te puedo oír Gente, yo te estoy mirando, ya que no me puedo oír Dime si es que no sientes igual que otra mujer Es que no tienes alma y sabes qué es Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor soñado de mi corazón Mientras yo te estoy mirando, ya que no me puedo oír Mientras yo te estoy mirando, ya que no me puedo oír Tu mujer, es que me tiene mía así Viviendo toda la noche, bebiendo toda la noche Sin poder dormir, las mujeres conmigo van a acabar Y no las dejo de amar, sin pensarme un minuto Que no te puedo olvidar Ay, vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Y no las dejo de amar, sin pensarme un minuto Bailador 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 Sí Ay, vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Ay, chula mía, chula mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Cosita de a ti Que no te puedo olvidar Ay, mami mía, mami mía Que no te puedo olvidar Ay, nena mía, nena mía Que no te puedo olvidar Ay, mami mía, mami mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Ay, cosa mía, cosa mía Que no te puedo olvidar Ay, nena mía, nena mía Que no te puedo olvidar Ay, mamita mía, mamita mía, que no te puedo olvidar Ay, chula mía, chula mía, que no te puedo olvidar A ti, a ti, que no te puedo olvidar Chulita, a ti, a ti, que no te puedo olvidar Dímelo 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 Yeah Caíla doe Baila y goza, baila y goza Francis y Zola y Bulqueta Tremendo mambo ¡Búfame! Abue Para los amigos de Bogot, un grito a latina para volar a ser los amigos de los encuentros